Listo, esta es la segunda parte, entonces ahí ya está dentro del tornillo, como pueden ver. Ahora solamente vamos a la resopretada. Creo que conocí suficiente. Ya quedaron unos agitadores. Ahora si va a dar vuelta completa. ¿Por qué? Porque los agitadores ya quedaron aquí. Ahora si la agarra completa. Interiormente da la vuelta sola. Se mira. Para esta se suelta. Bueno, va a girar. Vamos a echarla a andar, a ver qué es lo que hace. Ya finalmente estoy listo de la tapa. No tiene que ser muy apretado. Yo como tengo un tabladro de impacto. Con esto aquí se siente. Bueno. Por ahí les voy a enseñar cómo quedó en otro video más. Pero bueno. Ya saben, si quieren saber el número del parque. Y en el primer video. Simplemente la tapa hasta arriba. Es donde se tienen que empujar. Y es todo. Y esto es. La marca de la lavadera. De la serie 80. Y aquí está. El número de partes. Que lo pueden conseguir ahí. En Amazon. Bueno. Espero que les haya gustado. Y por siempre les agradezco. Que se suscriban al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye,ahahaha. Esto quiere decir muy bien, me Sports. Lo que nosERSI. Y aquí toe, laomie, me gusta. Cuando te gusta miamiengeros, me gustan por dos. Vamos a registrar. No, 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 no. No, 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 no.